Origen de los valores, es tan bonita y preciosa, es nuestro orgullo y consuelo, es la imagen de una diosa que bajaron del cielo, de cara, de maravilla, tanto ha sufrido y olado, tiene rojas sus mejillas, sin lágrimas que ha quedado, como tú has pegado tanto, déjate a la que llores, por eso te quiere tanto, ¡Origen de los valores!